¡Suscríbete al canal! 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 Keeping the ball moving, that's important Y el pase We're near the middle of the first half And still kina Made a challenge here Libera espacio Gran juego en equipo Saque de meta Gran despeje Se ha escapado Se ha escapado Ha hecho bien en recuperarlo Ha superado su marca Superb dribbling Quedan cinco minutos de la primera mitad Aquí el pase There will be one minute to that at time And the match referee whistles for halftime ¡Felicidades! ¡Felicidades!